Es muy importante comentarlo, que se va a estar trabajando en coordinación con todas las áreas del municipio para poder dar este servicio y sobre todo garantizar la seguridad. Les agradecemos mucho ahorita la oportunidad y sobre todo el apoyo de todos ustedes medios de comunicación para que nos puedan apoyar ahorita para dar a conocer y difundir la feria, porque ahorita ya el 6 de septiembre, solamente a tres semanas, dos semanas y media, comenzamos con los festejos.